Al final del túnel siempre hay una luz, así lo confirman dueños de pequeños comercios de la 14 Oriente en San Andrés Cholula, luego de que una universidad privada perteneciente al consorcio universitario retomó algunas actividades presenciales. A tres días de esto, los comerciantes confirmaron la presencia de universitarios, siendo del área de salud los únicos que regresaron a las aulas. Don Víctor, quien recientemente comenzó con la venta de jugos, augura mejores ventas. Y se ve que llegaron, pero pues como todo, nomás están de paso, pasan y entran a la universidad y así como entran se van. No hay una, no se nota que anden caminando porque es por la misma situación de la pandemia, estamos entendidos en eso. Entonces igual en el negocio, aquí nomás vienen, consumen y se van. Yo estaba vendiendo el 30, 35% y estamos al 50%, pero sí tenemos un beneficio. Y es que esta zona comercial depende esencialmente de la comunidad universitaria, quienes a duras penas han logrado subsistir a más de un año del confinamiento masivo. Yo antes tenía un horario, trabajaba hasta 12 horas, 14 y ahorita esto se va muriendo a partir de la una de la tarde. Se anima un poco los fines de semana, pero no, no, yo no tengo las ventas ni un 30% de lo que vendíamos antes. Sigo todavía atrasada en pagos, pues que me esperen porque la situación, no puedes hacer otra cosa, ahí vamos poco a poco. Que es como un maratón, a ver quién tiene más resistencia, se nos sacaron los ahorros, ahí lo poquito y como todos hay que pagar renta. Todo el mundo se queja de lo mismo, pero pues hay que trabajarle, hay que trabajar y estar al pendiente de esto. De acuerdo a un último reporte del Consejo Coordinador Empresarial, en el estado son más de 2.000 los negocios que continúan cerrados por la crisis económica que dejó la COVID-19. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.